Bienvenidos a Madrid Directo. Vamos a hablar sobre petróleo con Javier Santacruz. Vamos a analizar la guerra de precios que se ha producido a raíz de la revolución del shale gas en Estados Unidos y los elementos geopolíticos que han condicionado las últimas caídas que se han visto en el mercado. Todo ello escaso diadeno arruinando la OPEP que podría cambiar la tendencia. Javier Santacruz, muchas gracias por atendernos una vez más. ¿Qué tal Elena? Muy buenos días. Vamos a hablar hoy sobre materias primas. Empezamos por el petróleo. A final de mes, dentro de pocos días, hay una reunión de la OPEP. ¿Crees que Arabia Saudí hará algo para cambiar la tendencia que hemos visto en los últimos meses? Sin duda, la reunión que tenemos el día 27 de la OPEP, lo que va a hacer va a ser marcar un antes y un después en lo que es en este momento el recorrido del mercado del petróleo. Al menos lo que sí el mercado espera, aunque no de una forma contundente, porque hay una discrepancia muy importante entre los gabinetes de estudios y entre la gente que se dedica a analizar el mercado entre que si se va a poner un suelo o no se va a poner un suelo. Es decir, cuál es la postura realmente de los dos principales productores. En este caso, los dos principales productores son Arabia Saudí, por supuesto, con esos 9.200.000 barriles diarios que produce y el caso de Irak, con bastante diferencia, con 3.500.000 y además en Irak con una circunstancia añadida que es lo que llamamos el ejército islámico. Es decir, todo este terrorismo que está invadiendo todo el norte de Irak, que son los campos petroleros, el grueso de los campos petroleros iraquíes, que están produciendo de una forma masiva petróleo. Están vendiendo a multinacionales extranjeras que lo que hacen es obviar las sanciones, están yendo, digamos, al borde de esas sanciones y por tanto siguen comerciando con ello. Entonces, tanto Arabia Saudí como Irak son las principales decisoras en la reunión de la OPP en Viena para ver si de verdad se va a poner un suelo en el precio del petróleo. ¿Y de qué forma se pone un suelo en el precio del petróleo? Pues con un recorte de producción, tanto para el año 2015 como las expectativas para el año 2016. En mi modesta opinión creo que sí va a haber un recorte de producción. Estamos viendo como actores importantes, no son los principales productores, pero son agentes importantes en la negociación, como es el caso de Kuwait, como es el caso de los Emiratos Árabes, están negociando con el resto de socios de la OPP poner un suelo al precio y decir que se recorta la producción. Entonces yo creo que sí va a haber un recorte de producción. Se habla de que puede tener que ver esta dejadez con el precio, con hacerle un poco la competencia o dificultarle la entrada al mercado a Estados Unidos con el Shell Gas. Allí hace una revolución esta forma de extracción. ¿Realmente está Estados Unidos en condición de plantar cara una gran de precios a productores como Arabia Saudí, por ejemplo? Sin duda. Está en condiciones y más que condiciones para plantear una guerra de precios. Y de hecho esto realmente se explica, es decir, por la parte de la oferta, ahora vemos lo que pasa con la demanda, que a mí me parece incluso más importante la parte de la demanda que de la oferta, se está produciendo una guerra de precios. Es decir, hay una estrategia para intentar erosionar la rentabilidad de todo este tipo de tecnologías, de la tecnología de la fractura hidráulica de rocas para sacar petróleo y gas, que es lo que está haciendo Estados Unidos. Y la razón por la cual la economía americana está creciendo de la forma en que lo hace, es su principal motor en este momento del crecimiento económico. Y de esa forma, pues reducir el peso que está adquiriendo Estados Unidos fuera del ámbito de la OPEP, del tradicional oligopolio de los países productores, que eran los que determinaban los precios y los que fijaban lo cual era la producción. Y entonces, pues obviamente vamos a coger y vamos a ver una... A pesar de que se recorte la producción en Viena la semana que viene, lo que esperamos que se produzca, van a seguir intentando forzar a los Estados Unidos a que sus explotaciones entren en pérdidas y todo el auge, ese cambio tecnológico, esa revolución tecnológica que ha supuesto el fracking, pues quede en peor posición de la que está ahora. Te quería preguntar por el papel que juega Rusia en todo este contexto. ¿Crees que es posible, también se habla por ahí en algunos foros, que pueda estar utilizándose este contexto para debilitar a Rusia unos precios del petróleo bajo? También, también. Además, los precios del petróleo bajos siempre van a perjudicar a aquellos países que son más dependientes de los ingresos petroleros. Entonces, por supuesto, los países latinoamericanos tienen su ruina asegurada. Ahí tenemos a Ecuador, tenemos a Venezuela. Pero el caso de Rusia es particularmente significativo porque Estados Unidos y la Unión Europea, con su bloqueo comercial y las sanciones que se han establecido, pretenden no solo ya erosionar la rentabilidad de las explotaciones en Rusia, sino también cerrar el mercado y hacer que esas explotaciones se hundan. Sin embargo, están consiguiendo el efecto contrario. Es decir, Rusia lo que ha hecho ha sido buscar mercado en otras partes donde antes no tenía mercado. ¿Y cuál es? China. Es decir, hay el principal actor en ese sentido, China, con el cual ha firmado ya bastantes acuerdos comerciales, bastantes acuerdos de cambio de divisas, de swaps de divisas entre los bancos centrales. Entonces, incluso las principales petroleras chinas van a entrar en el accionariado de las compañías petroleras rusas, como es el caso de Rosneft, en las explotaciones en Siberia. Y entonces ahí se está formando un bloque, el bloque Rusia-China emergentes por la parte asiática, que probablemente lo que haga es cambiar sobre todo cuál era la concepción inicial que tenía el bloque occidental a la hora de imponer las sanciones y los otros países a la hora de no poner un suelo al precio. Es decir, de hecho, Rusia y Arabia Saudí ya pactaron en el mes de abril una bajada de precios del petróleo y sobre todo que hubiera intercambios de petróleo entre los dos gigantes petroleros y de esa forma condicionaran los precios del resto del mundo, que son dependientes de ellos. Entonces, el caso de Rusia puede ser que las consecuencias que se buscaban con las sanciones no sean de verdad las que se vayan a producir al finalmente, sino que haya consecuencias no esperadas y esa precisamente del bloque Rusia-China emergentes en Asia se pueda producir. Pasamos al lado de la demanda. ¿Qué parte del descenso de los precios del petróleo se debe a la demanda? Yo creo que es la parte, si no la mayoritaria, pongamos un 50% a oferta y a demanda. ¿Me explico por qué? La demanda de petróleo ha sido siempre la que ha determinado, en cierta forma, no el recorrido actual de los precios, sino el recorrido futuro. Es decir, los países de la OPEP aumentaban o disminuían producción echándole un ojo a la demanda. Es decir, no perdían de vista cuál era la situación de la demanda. Entonces, nos preguntamos, ¿quién es el país, el principal demandante de crudo en este momento? China. ¿Qué está pasando con China? China ha reducido de una forma importante sus volúmenes exportadores, ha reducido de una forma muy importante el ritmo de su crecimiento económico y está viviendo un proceso de, unos llaman aterrizaje suave, otros dicen un poquito más brusco de lo que se esperaba, un poco proceso de ajuste de la economía china, que ha alcanzado unos niveles de desarrollo que ya eran insostenibles, con un exceso de ahorro muy importante. Entonces, China lo que ha hecho ha sido parar la demanda de las principales materias primas. Entonces, la primera es el petróleo. Entonces, el petróleo en este momento, en el segundo trimestre, que eran las últimas cifras que conocíamos, la demanda de petróleo en China se ha quedado estancada en el entorno del 6,5%. El 6,5% es un ritmo que es el más bajo de los últimos 10 años, para que nos hagamos una idea. Entonces, sin duda, eso es el motor de lo que vaya a pasar dentro de unas semanas, por supuesto, de la reunión de la OPEP del 27 y, por supuesto, de lo que ocurre en el año 2015. La demanda siempre va un paso por delante de lo que lo hacen el oligopolio de la OPEP y, por supuesto, Estados Unidos con sus compras. Entonces, ¿veremos la tendencia a largo plazo en el petróleo seguirá descendente? Más que descendente, yo lo que creo que pueda pasar es que en un corto plazo vamos a ver una tendencia que va a seguir siendo decreciente. Entonces, ¿podemos ver el petróleo por debajo de 70 dólares? Sí. Es decir, ya ha roto todas las resistencias. Además, todas con contundencia. Hace un par de meses comentábamos que el petróleo, pues más abajo de 85 dólares no lo íbamos a ver porque eso implicaba una falta de rentabilidad en las principales explotaciones petroleras en Arabia Saudí, en Nigeria, en Irak, etc. Pero lo que han hecho ha sido, están aguantando pérdidas, incluso lo que comentábamos de Estados Unidos, para que siga bajando todavía más el precio y se gane cuota de mercado. Entonces, como ya esto se ha convertido en una guerra de precios y una guerra de cuotas comerciales, es muy probable que se produzca un mayor descenso, siguiendo esa lógica. Sin embargo, a medio o largo plazo hay que tener en cuenta una cosa. China se terminará recuperando, terminará demandando más petróleo y por tanto tirando arriba de los precios. Entonces, corto plazo seguiremos viendo caídas de precios. Medio o largo plazo no creo. O sea, en medio o largo plazo veremos un petróleo a 80 dólares, por ejemplo, puede ser una medida muy razonable para los próximos tiempos. Me comentabas antes que quizás el consumidor no lo termine de notar tanto de manera inmediata al menos. ¿Por qué? Claro, eso además en España, Elena, es todavía peor. Que en España lo que ocurre es que tenemos un mercado, no solo ya concentrado, porque esto es una de las típicas razones que se suelen dar, es que el mercado del petróleo en España es un oligopolio. Está controlado por tres o cuatro empresas. Pero eso no es la razón primera. Es decir, que haya cuatro empresas es consecuencia de una regulación existente y de una organización del mercado que viene desde hace muchos años. El 70% del precio de la gasolina en España son impuestos. Además son impuestos unos sobre otros. Es decir, a partir de lo que vale esa gasolina, que es el petróleo refinado, ahí se le aplica un impuesto. Después, cuando se distribuye, se le aplica otro impuesto. Y a eso se le aplicaban hasta tres impuestos más. O sea, ya estamos hablando de cinco sobre un mismo producto. Los tres cuales eran, estaba el céntimo sanitario, que al final ha sido declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, y veremos a ver si la agencia tributaria algún día de estos devuelve el dinero que ha cobrado de forma indebida. En segundo lugar, el impuesto de hidrocarburos, que está todavía presente. Y en tercer lugar, el IVA, como un producto de consumo. Entonces, por eso, eso es lo que amortigua la bajada, que sea de forma proporcional al precio del petróleo, porque cuando sube, sube mucho más, mucho más que proporcional que el precio del petróleo, pero cuando baja, ahí lo vemos prácticamente estancado. Muchas gracias, Javier Santacruz, por compartir su análisis sobre el mercado del petróleo con nosotros. A ustedes les despedimos hasta la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Ducascopy TV.